Hola niños, en este video les enseñaré qué son y cómo leer las figuras rítmicas. Primero, las figuras rítmicas es la manera que tenemos de poder escribir o dibujar los sonidos y los silencios, porque la música no tan solo se construye con sonido, también con silencio. Por ejemplo, piensen en cualquier canción. Y siempre hay momentos en donde uno deja de cantar, ya sea para respirar o para esperar a que suene la música de acompañamiento. Por ejemplo, si cantamos la canción Las Manitos. Las manitos, las manitos, ¿dónde están? Aquí están. Después del están, hay un silencio, ya que es parte de la música. Existen muchas figuras musicales, pero en este video solo explicaré tres de ellas. La redonda, la blanca y la negra. Pero, ¿cómo suenan? Para saber cómo suenan estas figuras, primero hay que entender lo que es el pulso, o los tiempos en la música. El pulso es como los latidos del corazón de la música, y sirve para darle carácter y velocidad a la música. Generalmente, es un golpeteo constante, a veces imaginario, a veces tocado, con el cual se ordena la música. Por ejemplo, si canto la canción Los Pollitos Dicen, Los pollitos dicen, pío, pío, pío. El pulso de esa canción sería este. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Ahora, yo lo puedo acelerar. Si yo lo acelero, va a cambiar como canto la canción. Va a ser, Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Y si yo lo desacelero, Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Entonces, por eso es muy importante el pulso. Es importante saber qué es el pulso, o los tiempos, porque las figuras rítmicas se basan en los tiempos para definir su duración. Entonces, la redonda, esta que está acá, dura cuatro tiempos. O sea, si yo uso el metrónomo, que es una herramienta que me mata los pulsos, el sonido va a durar lo que duran cuatro de las marcas del metrónomo. O sea, sería así. Un, dos, tres, y... Y se acaba. Ahora, para aprender a leer las figuras musicales sin un instrumento, lo haremos con las manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplaudiremos en cada figura musical y mantendremos las manos juntas durante la cantidad de tiempo que dura la figura. Por lo tanto, en este caso, la redonda, mantenemos las manos juntas durante cuatro tiempos y sería algo así. Voy a hacer hasta redondas. ¿Ya? Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Ahora, el silencio de la redonda, este que está acá, que es como un sombrerito para abajo, pero en realidad es un rectángulo bajo una línea. Esa línea que está arriba es la línea del pentagrama. Ahora, la siguiente figura es la blanca. Que dura la mitad de una redonda. O sea, dos tiempos. Este patrón, ¿ya? Todas las figuras que van apareciendo se van cumpliendo esta regla de que es la mitad de la figura anterior. ¿Ya? O sea, si la redonda dura cuatro, la blanca va a durar la mitad, que es dos. Y se sigue la misma regla. Se darían dos tiempos. Entonces, si pongo el metrónomo, sería blancas. Lo vamos a hacer con la manito solamente. Un, dos, tres, y... Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Ok? Y el silencio de la blanca es este que es como un sombrerito. Que en realidad también es un rectángulo arriba de una línea. La siguiente figura es la negra. Y estoy leyendo la misma regla que dije recién. Como es la mitad de una blanca, dura solo un tiempo. Porque la mitad de dos es uno. Su silencio es este que está acá. Que es como una especie de rayo. ¿Ya? Y dura lo mismo que cada uno de los tiempos del metrónomo. Generalmente el metrónomo va marcando un tiempo. Y como la negra dura un tiempo, dura exactamente lo mismo. Y voy aplaudiendo junto con las marcas. O sea, sería así. Un, dos, tres, y... Un, 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 un. ¿Ok? Entonces, estas tres figuras podríamos ordenarlas así. La redonda se puede dividir en dos blancas. Y una blanca se puede dividir en dos negras. Y si hacemos la equivalencia al revés. Cuatro negras duran lo mismo que durarían dos blancas. O que es lo que duraría una redonda. Ya habiendo explicado cómo leer cada una. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de lectura. Atención acá. Primer ejercicio. Si nos fijamos, la primera figura que aparece es una redonda que dura cuatro tiempos. Después viene una blanca que dura dos tiempos. Después, otra blanca que dura dos tiempos. Y después viene una negra, un tiempo, otra negra, otro tiempo, otra negra, otro tiempo, y otra negra, otro tiempo. Tomando en cuenta lo que expliqué, cómo leerlos con las manitos. Ahora vamos a leer de izquierda a derecha. Este ejercicio está acá y sonaría así. Con las manitos. ¿Ya? Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, un, dos, un, 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 un. ¿Vieron que no es tan difícil? Me imagino que dos me pudieron seguir porque es muy sencillo. Vamos a un ejercicio número dos. En este caso partimos con cuatro negras. Cada una un tiempo. Luego viene una redonda de cuatro tiempos. Y después dos blancas. Cada una de dos tiempos. Y sonaría así. Un, dos, tres, y... Un, 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 dos, tres, cuatro, un, dos, un, dos. Muy bien. Y por último, vamos a ir a un tercer ejercicio. Va a ser un poquito más complejo porque tiene una mayor cantidad de figuras. Y no tiene redonda. Por lo tanto, son figuras un poco más rápidas. Primero viene la blanca que va a durar dos. Después una negra que dura uno. Otra negra que dura uno. Otra blanca que dura dos. Otra blanca que dura dos. Una negra más. Otra negra más. Otra blanca más. Entonces, esto sonaría así. Un, dos, tres, y... Un, dos, un, 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 dos, un, 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 dos. Repetimos la tres. Repetimos la tres de nuevo. Un, dos, tres, y... Un, dos, un, 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 dos, un, 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 dos. Bueno, chiquillos. Ojalá que les haya quedado muy claro cómo leer estas figuras musicales. Y los silencios los implementaremos en otro video y en otro momento. Que le vaya muy bien y a practicar. Un, dos, tres, y... Gracias por ver el video